Hola gente, bueno, vengo a hacer un mini tutorial de cómo subir tu música a Spotify. Primero que nada, necesito que entiendas que vos no es que te haces una cuenta en Spotify, subís tus temas, podés borrarlos y sacarlos así, directo con Spotify. No, vos necesitas una agencia intermediaria donde vos subís tus temas y ellos los suben a Spotify, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque vos tenés que elegir, hay muchas agencias que serían en páginas web, tienen todo online, tenés que ir a Google y buscar la que más te guste. O sea, cada una tiene sus condiciones. Yo uso una en particular en el momento en que estoy. Depende también de cuánta audiencia tenés vos, si es un hobby, si lo querés subir por subir, etc. Siempre Spotify te va a dar ganancias, ¿no? Entonces, estas agencias tienen distintos planes donde vos podés o pagar el álbum una vez y tener el control completo del 100% de tus ganancias, o por ejemplo, la página que uso yo, que podés subir ilimitado, gratis, no pagas nada, pero ellos se quedan con el 15% de tus ganancias. Como no tengo una gran audiencia, yo decidí optar por esa, porque puedo subir un montón y bueno, ojalá me vaya también para necesitar el 100% de mis ganancias, pero la verdad es que no tengo una audiencia grande por el momento. Vos elegís según tu audiencia, según tus escuchas y seguidores. Te voy a nombrar un par por si querés alguna idea. Tenés que buscar en Google agencias para subir a Spotify o dónde subir mi música a Spotify. Tenés, por ejemplo, CD Baby, es una de las más conocidas. Amuse, Amuse, es una de las más nuevas y dicen que está muy buena. Y si no, yo uso Rote Note, que ahora te voy a mostrar cómo hago yo para subir desde esa tienda. Pero desde ya te digo, cada tienda tiene sus condiciones de cuántas ganancias se quedan de tus reproducciones o cómo manejan todo eso de lo que es el dinero. Pero si vos querés subir tu música a Spotify ilimitada, gratis y tener un solo, te sacan el 15, yo elegí esta página, ¿sí? Se usa así como te voy a mostrar en este mini tutorial rápido. Bueno, como dije, vas a ir a tu página Rote Note. No sé si se pronuncia así, no importa. Le buscan rote note.com, ¿sí? Van a ingresar a esa página. Si ya tenés una cuenta, vas a entrar a Login. Ahora dice Logout porque yo ya estoy logueada. Y si no, podés hacerte una cuenta. Que te va a pedir los datos, el mail, lo podés iniciar con Facebook, como te guste. Una vez que ingresaste a tu cuenta, que es normal, ponés una contraseña, un mail, no pasa nada. Por eso no lo muestro. Vas acá a este menú que tenés varias opciones. Bueno, vas a Distribution. Distribución. Acá tenés dos opciones. Crear el nuevo lanzamiento o discografía, que es lo que ya tenés subido. Vamos a crear nuevo lanzamiento. Vamos a inventar uno para que ustedes vean qué te pide más o menos. Lo primero, bueno, UPC es un código que te dan... Que ellos lo generan en realidad después. Así que no le des bola. Título de tu EP, de tu álbum, de tu single, lo que sea que vayas a lanzar. Si es un álbum... La Luna 2020. Ah, no sé. Re poco creativa, no importa. Bueno, lo creás. Nuevo lanzamiento. Pones crear. Y ahora te voy a ir a una página donde te voy a pedir todos los datos. Ya sean los datos del álbum, los audios, por acá. O sea, esto rojo, ¿qué nos está diciendo? Que todo lo que sea karaoke, covers, que tenga copyright. Lo podés distribuir, pero ellos se aseguran que hay en territorios que no se va a escuchar. Y en otros sí. Pero ellos te aseguran que tenés licencia de covers. O sea, también se puede subir covers. Bueno, ¿en tu álbum qué haces? Lo primero que haces es... Detalles del álbum. Album Details, ahí. Que te va a hacer complicar básicamente el idioma de tu lanzamiento. Acá te quedó grabado ya el nombre del álbum. Una versión, sí, una versión especial en vivo. Yo que sé. También podés ponerlo. Artistas, podés poner... Acá dice Primary, el primero. Eso vos ponele, pero si haces un dueto o algo, podés agregar un artista ahí. Artist, podés agregar un artista. Acá tenés dos posibilidades de poner el género. Mínimo tenés que usar uno, el primario. Todo lo que esté en este disco rojo, tenés que completarlo. Si o sí, si no, no te deja pasar. Y podés ponerle otro género si estás en duda existencial de los géneros de tu canción. Como me pasa a mí, pero bueno. Después tenés que poner el copyright de la composición. Ya seas vos, pones tu nombre. Y de la grabación. Si grabaste en algún estudio, lo grabaste en tu casa, yo qué sé. Si tenés una disquera, le pones ahí. Si no, podés poner tu nombre o nada, no pasa nada. Podés poner, digamos, si no estás en disquera, podés poner el nombre de tu banda. O tu nombre. Y después acá el tema de las fechas. Acá está la date. Iba a decir la fecha en que grabaste, es la original. Ahí. Pero también podés poner una pre-order date. Que hay tiendas musicales, pues no solo está Spotify acá, sino que lo podés convertir en iTunes, en Deezer y otras. Podés poner una para que puedan ordenar tu canción o tu álbum antes. Pero si no tenés gente como yo, que nadie me conoce, podés poner acá la fecha de lanzamiento. Esto tiene que ser con máximo, o sea, mínimo siete días después de lo que estás haciendo esto. Porque tarda una semana más o menos en subirse. Porque ellos primero te tienen que aceptar tu contenido. Pero bueno, suponete que hoy es 14 de marzo. Bueno, yo la quiero para el 1 de abril. Estamos joya de tiempo. Buscamos abril 1. Listo. Ahí me quedó la fecha donde se va a publicar. Si no le pones nada, no pasa nada. Cuando esté, se sube. Que es más o menos, como les digo, son siete días. Aprox. Siete, ocho días. Acá si tenés contenido raro ahí, si hablas de cositas extrañas, bueno. Explícito o no. O versión limpia. O yo nunca le pongo nada ahí. Le pongo no y listo. Que no sepan con qué se van a encontrar. Volvemos para atrás y les muestro lo que sí es añadir el audio. Add audio. Ahí pueden poner acá el nombre de la canción que están subiendo. No sé, miradas. Ponele. La buscás. Choose fillet. La buscás. Acá estoy del celu, pero si estás de la compu, te lleva a las carpetas y podés buscarlo. Y si querés agregar más, pones add track y te sigue agregando. ¿Sí? Ahí podés agregar. Podés agregar hasta 15 canciones como máximo. Y mínimo una, claramente. Las condiciones del audio son estas. Están ahí arriba. MP3, 320 de 44, 100. O FLAC de 44, 100. Esas son lo mínimo. Y después terminas de subir todo. Que te va a decir, te va a ir completando un porcentaje. Y te aparecen todas en 100. Y están OK. Te va a dejar guardar y continuar. Si no te deja guardar y continuar es porque alguna todavía no se subió. Así que, tranca. Paciencia. Y nada más. Bueno, ahora volvemos acá. Tenemos artwork. Que sería la tapa. La tapa del álbum. Que te va a aparecer ahí el cuadradito en Spotify y todas las razas. Tenés especificaciones que son estas. 3000 por 3000. Con calidad de máximo 25 megas. Y RGB es el color. Si editan en Photoshop y eso. Después, ¿qué no se puede poner? No podés escribir un link en la tapa. Número de teléfono. O cosas así. Ni bueno, todo lo que te dicen acá. Precios, copyright, tatata. Tenés que poner simplemente. Podés poner el nombre del disco. O tu nombre. Pero nada más. Igual no te recomiendo ponerle texto. Pero, si querés. Esas son las condiciones. La vas a cargar y te va a aparecer ahí en el cuadradito. La vas a poder ver. A ver si te gusta o no. Y te va a quedar acá afuera también. Ahí lo vas a ver. Después, el último paso. Manage stores. Que es las tiendas. Porque no solo podés agregar en Spotify. Sino que también tenés la posibilidad. De ofrecer tu música en Amazon. iTunes. Deezer. Google. TikTok. Lo que sí te ocurra. Vas a las tiendas. Ahora te van a aparecer todas las tiendas disponibles. Si tenés buen internet. Te van a aparecer más rápido que a mí. Y acá vas a seleccionar en qué tiendas querés. Por ejemplo, si solo querés en Spotify y lo demás no te interesa. Haces así. Click. Y chau. Save and continue. Pero también tenés posibilidad de ponerlo en iTunes, Amazon, Google, Deezer. Que son las que al menos yo conozco más. En Facebook. ¿Qué quiere decir en Facebook? Que si alguien usa tu tema te va a saltar el Content ID. O sea, el Copyright. TikTok. Por si querés hacer videitos y querés que esté. ¿No? Boludeces. SoundCloud. Bueno. Tenés todas estas posibilidades. Y acá en YouTube, por ejemplo. Si lo pones te va a saltar el Copyright. En cualquier video. No importa si es el tuyo. Te va a saltar. ¿Sí? Yo no lo uso mucho porque ni que me conociera más que mi madre. Pero bueno. Territorios. Podés excluir algún territorio. Si no querés que lo escuchen en China. Chau. China. Ones. China. Y listo. Bueno. Volvemos para atrás. Se supone que ahí completaste las tiendas. Elegiste dónde querés que se produzca. Y todos estos datos van a estar con un clic verde. No van a estar esas cruces rojas. Porque ahora no guardé nada. Verde, verde, verde. Y vas a estar OK. Te va a aparecer como el resumen acá abajo. ¿Sí? Ahí. De todo lo que hiciste. Y de tus canciones. Y vas a poder poner Save and Continue. Vas a poder guardar eso. Y vas a poder esperar. Te va a aparecer como en moderación. No va a estar subido automáticamente. Como te digo. Tarda 7, 8 días. Más o menos. En subirse. Después vas a poder ir. A entrar a tu cuenta. Como siempre. Y la distribución. ¿Sí? Discografía. Entrás. Y te va a aparecer lo que ya tenés publicado. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno. Estos son los que hice de ejemplo ahora. Pero. Tenés aprobado. ¿Cuántos tenés? Ahí tengo todos mis álbumes que tengo en Spotify. Un álbum de covers. Acustivos para el mate. Bla, bla, bla. Que si no lo escucharon vayan a escucharlo. Covers. Ese fue el primero que subí. Porque te deja subir covers. Esta página es una de las pocas que tiene licencia de covers. Acá me dice Action Needed. Porque todavía no se terminó de completar la carga. Y son las que acabo de hacer de ejemplo. De la luna. Y bla, bla, bla. In Review. Es cuando vos cargues tu álbum. Te va a aparecer acá. In Review. En revisión. Y una semana después. Más o menos. Siete, ocho días después de lo que hagas todo esto. Te va a aparecer inaprobado. Pero tranqui. Generalmente nunca tuve ningún problema que no se me haya subido una canción. Pero bueno. Supongo que puede pasar. Otra cosa que podés hacer en tu cuenta de Roadnote. Es escribirles a ellos. Ahí en Community y Support. Tenés los tickets. Support tickets. Eso es básicamente mandarle un mail al chabón. Preguntándole. Che, ¿por qué no se sube? Hace 15 días que estoy con esto. O lo que sea. Yo siempre que escribí por dudas. Lo escribí en inglés. No sé si contestan en español. Y después acá en Sales y Reports son ventas. Y el reporte de lo que vos vas ganando. Earnings son tus ganancias. Bueno, esto hay que ir chusmeando de a poco. Al principio, obvio que no tenés. No es que se gana una banda. Pero bueno. Tenés que conectar tu cuenta de Paypal. Para recibir las ganancias. Pero igual. Con eso relájense. Porque hasta que al principio tengan ganancias va a tardar. Cualquier cosa lo van buscando en Google. O me preguntan. No tengo ningún drama. Bueno. Después de tener subido tu disco a Spotify. Tenés que ir a reclamar tu perfil en Spotify for Artists. ¿Sí? Cuando lo reclames te va a pedir un link. Vas a poner el link de tu álbum en Spotify. Y te vas a dejar la app de Spotify Artists. Donde podés ver acá toda tu información de todas tus escuchas. Tus estadísticas. Podés ver cómo vieron la canción. Cuántas veces la escucharon. Del origen de los tiempos. O este mes, por ejemplo. Podés poner este mes cuánto escucharon. Cuál fue la más escuchada. Etcétera. En qué playlist estás. Y acá estadísticas de los que escuchan. De los que se suscriben. Y de las escuchas. Sobre la edad. El género. Qué edades escuchan. Y qué países también. Y ciudades. Eso está muy interesante. Ciudades y países. Todo esto lo podés ir organizando. Acá está de tu último mes. Esto es del último mes. Pero tenés para poner todo el año. Desde el origen de los tiempos. Y acá tu perfil. Donde podés destacar lo que vos quieras. Por ejemplo Artist Pick. Acá yo elegí mi tema. Para que el primero que entré. Si no me escuchó. Vaya a escuchar mi tema. Pero acá están todos los lanzamientos. Te aparecen todos los álbumes. Y playlist que vos podés recomendar. Y una pequeña biografía. La podés cambiar también. Todo esto desde acá. Podés cambiar tu foto. Y tu nombre. Bueno. Ya te dije. Cómo hacer tu cuenta ahí en Roadnote. Cómo subir un disco. Cuántos días más o menos tenés que esperar. Después lo reclamás en Spotify. Y te bajás la app de Spotify Artist. Para ir viendo tus estadísticas. Una cosa muy importante. Es que al no tener el control total. De lo que subís. Cuando ya lo mandaste a la agencia. Estate muy atento. Lo que es el nombre de las canciones. Del álbum. La tapa. Y la calidad del audio. Que esté todo perfecto. Porque después vos no lo podés modificar. ¿Sí? Tenés que darlo de baja completo al álbum. Si te equivocaste en algo. No lo podés cambiar. Solo esa canción. No. Nada de eso. Y vas a perder todas tus estadísticas. Así que estate muy atento. Cuando lo vayas a subir. Porque eso si no. Para cambiarlo. Lo vas a tener que borrar. ¿Sí? No sé si se entiende. Bueno. Cualquier duda que tengan. Me escriben. Arroba Day Urban. Sí. Búsquenme en Instagram. YouTube. Todo lo que quieran. Y me escriben. Y si los puedo ayudar. Los ayudó. Esta es mi experiencia. Es como yo lo estoy haciendo. Hay un montón de maneras. Y un montón de condiciones. Con las distintas agencias. Fíjense que les conviene. De acuerdo. En la etapa musical que estén. Y nada. De paso. Compártanme su Spotify. Y su música. Que quiero escuchar música nueva. Saludos a todos. Y espero que les haya servido. Si se les ocurre algo más. Que quieran saber. Y yo les puedo ayudar. A otro video.